FUNCIONARIOS DEL ORDEN PÚBLICO Funcionarios del orden público que protegen a nuestras ciudades y a nuestras instituciones por todo el país, todo el día, que no son policías. Y anoche perdimos a uno de ellos. Un funcionario del sistema de tránsito rápido de Dallas fue una de las víctimas. Y quiero decir que el profesionalismo del sistema de tránsito rápido de Dallas es insuperable. También los policías de la universidad que estaban hombro a hombro con nuestros policías. Así es como nosotros trabajamos. ¡Gracias!